Hoy queremos comprobar cómo han cambiado los deportes con el paso del tiempo, concretamente el tenis y el ciclismo. Estos chicos son jóvenes promesas del tenis y juegan con las raquetas más modernas del momento, pero ¿cómo lo harían si tuvieran que jugar con las raquetas con las que Manolo Santana ganó Wimbledon? ¿Tenéis idea de quién soy? Sí, Santana. Santana, de espaldas ahora a la cámara, hace el servicio. El primer europeo que gana la clásica competición de Wimbledon levanta la copa con emoción para mostrarla a todos. Imaginar con Manolo Santana con dos raquetas saliendo del metro para ir a jugar la final de Wimbledon. Eso le dices a la gente, bueno, pero ¿qué está contando este tío? Cuando ganaste Wimbledon, ¿cuál era el premio? Seis libras y un papelito que me daban para ir a una tienda de deporte. Pues el premio del año pasado fueron 2.500.000. Es de mareo. Aún no entiendo cómo podíamos jugar con estas raquetas. Las cuerdas son de tripas de animal. ¡Qué asco! Bueno, vamos a jugar como se jugaba en el 60. ¡Vamos! ¡Vamos! Está muy duro y pesa mucho esta raqueta. ¡Joder! ¡Dios! ¡Paquete! No es imposible. Y ahora vayamos al ciclismo. Las bicis de estos profesionales del ciclismo no pesan más de 5 kilos y son de ultimísima generación. Pero, ¿cómo subirían esta montaña con las bicis con las que ganó el Tour el Águila de Toledo? ¡Venga, montes! ¡Sí! ¡Va montes, tú! ¡Arto! ¿Dónde vais por aquí vosotros con esas bicis? ¡Buenos días! ¡Muy buenas! ¿Me conocéis? ¡Hombre! ¡Como para no conocerlo! ¡Anda! Pero si no has corrado conmigo. ¡Ya, pero usted es historia! ¿Qué tal con las bicicletas modernas estas que tenéis ahora con todos estos desarrollos, con los platos? Pues con estas bicicletas modernas sube mucho mejor. Pues ahora cógete una de aquellas. Esa es con la que gané el Tour. Con esta no sé ni cambiar. ¿Pesa más o pesa menos? También cambia la cosa, ¿eh? Pesa más, pesa más. ¿Y cómo hacéis, por ejemplo, para subir los puertos del Tour de Francia con estas bicicletas? Jolando pedales, ¿tú qué crees? Recogemos aquí una síntesis cinematográfica donde nuestro compatriota Bahamontes y el equipo español ocuparon descollante lugar y acreditaron una vez más la importancia de nuestros ases del pedal. Me estás diciendo que fuisteis desde Madrid a correr la Vuelta a Asturias y salisteis desde Madrid en bici para correr allí. Sí, pero ¿sabes cuántos kilómetros hay? ¿Cuántos? Casi 400. ¿Y por qué no salisteis desde Madrid hasta Asturias en tren? ¿En tren? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Cuál eran tus trucos para beber en carrera? ¿Es verdad que tomabas carajillo? No va a ser verdad, pero lo dejaba para los 30 o 40 kilómetros finales. ¿Y es verdad que antiguamente se hacían competiciones para ganar un chorizo, un jamón? Yo me llevé un par de conejos, un pollo, una riza de chorizo. Todo esto lo cuentan y se creen que son batallitas mías. ¿Cómo subiríais vosotros con las bicicletas de la época mía? No me lo quiero ni imaginar. Lo primero es cambiarse de ropa. ¿Qué tal lo haces ahora? Ahora ya es distinto. ¡Mamén, mamén! Ahora cuesta subir, ¿eh? ¿Ves? No puedo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Así imposible! Yo no vuelvo a subir ya esto. Muy duro. ¿Se ha puesto más empeinado que antes o...? Es que la juventud de hoy os hagáis en un vaso de agua.